Concentración ante juzgados de Sagunto Muerte de Carlos Molero 4 de agosto de 2014 Cada día se suicidan en España 10 personas De ellas 7 son hombres Y de estos 4 son padres separados Para ellos es imposible sobrellevar La ausencia de sus hijos La infame y sin razón de la inigua ley y el sistema judicial La pérdida de salud La ruina económica Políticos y prensa esconden esta canallesca situación Tanto ocultando los datos estadísticos Como evitando publicar estas noticias Sirvan de ejemplo las siguientes referencias Otro porcentaje de suicidios Es el de hijos de padres separados Cifra no pequeña Que también es ocultada Por las autoridades Y la prensa Tras la muerte de Carlos Molero Nos manifestamos ante los juzgados de Sagunto Para sacar a la luz este problema Y ponerle la cara colorada A parte de los responsables No, 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 no nos moverán No, 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 no nos moverán Porque sin la custodia compartida No nos moverán Los grupos feminazis no nos moverán Las madres responsables Si nos moverán Si nos moverán Porque sin la custodia compartida No, 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 no nos moverán No, 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 no nos moverán No, 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 no nos moverán Porque sin la custodia compartida No nos moverán No nos moverán No nos moverán Las denuncias en falso No nos moverán El trato igualitario Si nos moverá Porque sin la custodia compartida No nos moverán No, 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 no nos moverán No, 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 no nos moverán Porque sin la custodia compartida No nos moverán La custodia compartida La custodia compartida No nos moverán Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.